hola amigos bienvenidos a rodmar tal y como lo vieron en el título del vídeo hoy se termina ahora sí amigos bienvenidos al nuevo rodmar así como ven vamos a tener un formato nuevo en el canal he empezado a hacer varios cambios uno de ellos ya lo pudieron ver el intro el logo ya empezamos a cambiar varias cositas en el formato también ya vamos a tener dos cámaras fijas y las que se puedan ir agregando la verdad es que ya no creo agregar porque pues ya imagínate una tercera mi hermano pues ya no van a ver el vídeo no ya van a estar viendo ahí todo lo que yo haga así que pues lo vamos a dejar en este formato y la verdad es que desde que dejé de subir vídeos seguí jugando al cod seguí viendo que era divertido jugaba con amigos la verdad es que la pasaba muy bien y creo que es el momento perfecto para regresar tenemos aquí una arma mítica que no he hecho ninguna tirada para poderla hacer con ustedes y también dar inicio a este rodmar 2.0 así que muy bien vamos a hacer las tiradas a ver qué tal nos va la verdad es que mira abrí por error el trailer pero pues todavía no ha tirado nada así que no hay ningún pero ningún problema quiero ver que todo se vaya grabando bien mi hermano porque esa es otra no al tener ya tantos dispositivos al mismo tiempo espero no tener ningún problema ni con audio ni con las cámaras así que muy bien pues podemos ver aquí la efe far que la vamos a conseguir sí o sí hoy que tiene un aspecto muy muy bonito se ve muy muy padre la verdad se ve muy padre y creo que la mira pues es pay to win no como debe ser tenemos aquí pues mi amuleto y hace la sandwich tenemos aquí mi calincar también tenemos un traje aéreo que sin más una short y que está bien está bien me late tenemos una granada de contacto está bien yo pensé que también era de fragmentación está así que ni tan mal tenemos aquí un m21 que también está padre está muy padre el emote a ver qué tal ok tranquilo mi hermano eso me recordó a una escena de un anime de one piece katakuri ahí si alguien es otaku pues aquí ahí me lo comentan y pues esta espada la verdad es que también se ve muy pero muy padre el personaje me queda de ver más o menos no o sea está bien porque está serio el color o sea este es como un grisecito oscuro un negro así no sé pero creo que como que le faltó un poquito más no un poquito más a comparación del arma obviamente igual y no la quería no pagar no eso lo puedo entender así que muy bien vamos a hacer nuestra primer tirada vamos espero que tenga suerte que esta efe farm salga séptima octava con eso me voy feliz así que muy bien primera tirada por favor por favor no hermano no me quiero dejar el dinero aquí no lo quiero de madre mía con la calín car ok bueno al menos ya no me siento tan mal después no segunda tiradita segunda tiradita ok la granada mira me voy a imaginar que voy a hacer cinco tiradas y ya con eso pues más o menos como me hubiera ido en una ruleta normal no dime que sí dime que sí dime que sí no me digas que la efe farm madre mía es que no me va a salir el amuleto el amuleto ok vamos por la cuarta vamos por la cuarta mi hermano dime por favor ok la shorty mira no la voy a ocupar honestamente porque no me siento tan cómodo pero está bonita está bonita igual para un vídeo después la podría sacar cuando hago un vídeo de las secundarias que también está y también traigo ideitas ahí de meter modern warfare 2 aquí al canal hacer comparativas con por decir está la cerda también en modern warfare no está tan tan fuerte pero si es un arma buena es un arma que se puede usar y así hay varias hay la fenec la kilo la k-47 o sea hay varias aguanta metilín este hay varias que pues la verdad puedo hacer la comparativa y puedo jugar ahí o sea pueden salir buenos vídeos pero bueno después de ese spoiler ahora sí quinta tiradita dime que sí dime que sí brother dime que la efe farm no ahora no me va a salir es que no quiero ni bugear bro no quiero ni bugear porque no me va a salir nada sexta tiradita por favor madre mía bueno es así lo quería es así lo quería 100% así que no me quejo no ya quiero bugear el que no quiero es este bro porque honestamente no lo voy a ocupar pero está muy bonita la esquina ok bueno vamos a hacer otra tiradita más que ya se pone esto caro caro que flipas madre mía mira le mota también 2 2 no pues ahí porque salen los brazos pues está bien ahora sí por favor por favor por favor pido 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 la efe farmítica efe farmítica por favor te necesito te necesito madre mía ya ya fui bueno todavía queda la última esperanza queda la última esperanza de que me pueda salir en la novena me salga la novena me salga la novena me salga la novena por favor activision dame una mi hermano dame una mi hermana madre mía es que ni porque regrese bro ni porque cuatro mil qué dices bro de esto es el robo del siglo el robo del siglo en serio bueno si el trailer te tengo que decir que tienen que recuperar lo que hicieron ahí en diseño mi hermano tienen que recuperar eso así que muy bien pues después de dejar el dinero mi hermano pues no me queda más que hacer una clase cita y ahorita nos vemos en partida muy bien amigos pues ya va a iniciar la partidita vamos a ver qué tal nos va la verdad es que esta efe far pero la inspección está muy padre lo único que no me gusta es que cuando rompe la pantalla mi hermano me mareo que flipas así que muy bien vamos vamos bro de mi hermano alguien debería estar ahí en el centro cuidando pero me quería trepar ahora va a estar en el trailer a ver si alguien se la rica madre mía madre mía madre mía con este carnal está enfermo bro y dirás nadie lo saca mi hermano hasta aquí pero a ver no puede ser equipo 0 en serio 0 no regresé tóxico que flipas también está arriba no lo que yo quería hacer pero mi equipo mi hermano mi equipo no me hizo el paro o sea no pueden cuidar el frente aguantarme tantito madre mía brother no es posible bro no es posible en serio brother este de la krm me trae de hijo una quillarda una quillarda una una quillarda va la segunda pero de bróder cómo se metió cómo se metió tíramo un paro muerte muerte aquí está aquí está madre mía madre mía me vengué me vengué me vengué brother ese carnal me había traído de bajadita aguantame madre mía me echabuzco necesitamos aquí brother alguien un trofi bros tíramo tíramo un trofi te llamabas carnal dime que vienes madre mía aguantame aguantame brother no nadie puede huir del rector heftio efe hay un trofi anodinas vengan なるほど serás trate aguantame se ve que di bróder ese burro está enfermo mantiene escucha con .. Vamos, 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 team ¿Qué dices? Sí, sí, sí Me lo imaginé No, es que ahí tenía Brother ¿Qué, lo regalan los trophies o qué? Brother, ¿qué dices? Andan todos con la FFAR Que flipas, eh Tira eso ahí ¡Sí! Buenísima ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Atrás Madre mía Me escame, me escame Madre mía No, también los dejo seguetas Ahí vamos, eh Ahí vamos Estoy arriba, eh ¿Te llamabas, bro? ¡Brother! ¿Qué dices? Me vio, eh ¿Cómo me vio? ¿Quién sabe? Nada más él sabe Vamos rápido ¡Trépate, trépate! ¡Por favor! Madre mía, se me fue Sí, por favor Por favor Madre mía, madre mía ¡Brother, sí! Me iba a deletear ya Es que no, la LK es un láser, bro Vamos por acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí la ganamos Aquí la ganamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahora sí Ya desperté Ya desperté Nada, no es cierto Nada más quiero decir que desperté ¡Sí, sí, sí! ¡Carreme! ¡Carreme! ¡Carreme, brother! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Vámonos, vámonos Vámonos Aquí la ganamos Aquí la ganamos Aquí la ganamos Aquí la ganamos ¡Madre mía! Estoy, estoy en fire Estoy, estoy, estoy prendido ¡Estoy prendido! ¡Estoy prendido! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! Aquí la ganamos Aquí la ganamos ¡Brother! Unos puntitos Entren, entren Entren, entren Dijera mi compa Compartan, compartan ¡Brother! No, uno está trepado ahí Ahí está Ahí está Se llamaban Se llamaban Se llamaban Se llamaban Perfectísimo ¡Madre mía la sufrida, bro! ¡Madre mía la sufrida! Pero muy bien Creo que es una partida Mira, empezamos muy mal Honestamente Creo que cinco kilardas Pero, brother Me tengo que acostumbrar a eso del cable Y mi regreso en un gameplay Me lo tienen que pasar, bro Me lo tienen que pasar Así que muy bien, amigos La verdad es que la FFR Está muy, pero muy bien Creo que le hace falta Como un ajustito Segundo lugar Y no por tanto Un ajustito en el daño Y creo que con eso Quedaría que flipas Así que muy bien, amigos Pues espero ahí Su comentario Su like Si quieren que suba video De algún arma Lo pueden comentar Y con mucho gusto Lo tomaré en cuenta Bye